buenas tardes chavales hoy estamos aquí en la cala del pato aquí en conil en roche y se llama cala el pato por esa piedra que parece un pato y bueno pues estamos aquí frente a la playa y hoy os vamos a enseñar un secreto un secreto oculto bueno no muy oculto pero sí un secreto que esconde esta playa vale y es que si venimos por aquí si venimos por aquí vamos avanzando tenemos aquí una de las cosas más interesantes que son unas piscinas naturales y si cogemos y nos subimos por aquí vamos a subir como podemos bueno ya estoy aquí arriba veis tenemos unas piscinas naturales donde no podemos meter y ahora vamos a pasar hacia delante donde aquí tenemos más piscinas naturales esta es la más grande que hay por la zona y la verdad que es un lujazo poder venirte a esta zona de aquí meterte porque la verdad que además el agua está calentita te metes aquí te agachas y mirad qué perfectas pistas estoy ahora mismo bañándome vale estoy dentro del agua y aquí estamos chavales increíble las vistas que tenemos conforme va subiendo la marea que va entrando el agua limpia fresca es increíble